Jesús Oliván, que ha realizado nulo y por lo tanto eliminado, no estará en la final de salto a altura, qué pena la actuación de Jesús Oliván, 7,59, 7,64 y nulo. Qué pena, después de tanto trabajo realizado por el atleta de Alan Juez y pese a saltar a muy buena hora, entre las 8 menos cuarto y 9 menos cuarto hora de Atlanta, es decir, las 2 menos cuarto y 3 menos cuarto hora española, Oliván con un estadio espléndido abarrotado y con una motivación especialísima no ha podido franquear el límite de esos 8 metros, no solo de esos 8 metros, ha quedado lejísimo, ha quedado en 7,64. Es duro porque los Juegos Olímpicos llegan solo cada cuatro años. La China, Guan Junxia, un atleta de solo 23 años. Recordemos que el día que consiguió batir el récord del mundo de los 10.000, hizo la segunda parte de la carrera en 14.26.09, casi 10 segundos más rápido que el récord del mundo de 5.000 de Fernanda Ribeiro. Ese detalle es lo suficientemente ilustrativo como para considerarla siempre que corra la gran favorita, tanto de 5.000 como de 10.000. A falta de una vuelta, Guan Junxia primera, Pauline Conga segunda y en la lucha por la tercera posición, momentáneamente tercera es Roberta Brunet, cuarta Paula Radcliffe, la británica. La soviética ha sido sobrepasada por una quinta corredora, que es la japonesa Michiko Shimizu. Y atención porque Shimizu va a alcanzar a Radcliffe, Roberta Brunet que va a tercera confortablemente situada, pero atención a la japonesa que ha adelantado a Radcliffe, la japonesa que está cortando diferencias con la italiana. Mientras tanto, Guan Junxia en la recta principal del estadio, no va a haber obviamente récord mundial. Vamos a ver si baja de 15 minutos la china. Yo la veo que llega muy cansada la línea de meta. Segunda, Pauline Conga. No, tercera va a ser Brunet. Llevaba demasiada ventaja a la japonesa, por tanto, ahí tienen la primera medalla olímpica del atletismo chino en estos juegos. Segunda, Conga. Tercera, Brunet. Cuarta, Shimizu. Quinta, Radcliffe. Y sexta, la rusa Romanova. Esas son las seis primeras posiciones de la carrera. El tiempo de la ganadora, 14.59.90. Y todavía no ha llegado... Sonia O'Sullivan. Y no ha llegado porque yo creo que ha abandonado. Sonia O'Sullivan. No la vemos en la pista. No ha llegado a la línea de meta. Sonia O'Sullivan, que ha tenido que avanzar.